Bienvenidos al resumen de la semana de las noticias del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. Al término de la minga indígena que afectó al sur del país, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, presentó el balance de las acciones adelantadas por la Fuerza Pública durante los 26 días que duró la protesta. Destacó la impecable labor de la Fuerza Pública para apoyar el abastecimiento de insumos y alimentos. Esta semana se realizó el sexto encuentro de la industria de defensa y seguridad, que tuvo como objetivo principal dar a conocer las capacidades innovadoras de las entidades del Grupo Social y Empresarial de la Defensa, GSEP. El evento que se desarrolló en el Hotel Tequendama fue instalado por el ministro Guillermo Botero. Durante la semana se llevó a cabo la jornada de remisión de cuentas del Sistema de Sanidad Militar. El pasado 9 de abril se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Esta jornada, que reconoce a todas las víctimas del conflicto, incluidas las pertenecientes a la Fuerza Pública, fue conmemorada por el Comando General de las Fuerzas Militares en un evento de reparación integral a los uniformados en esta condición. El presidente Iván Duque y el ministro de Defensa Botero revisaron los índices de homicidio, hurto y extorsión en el país. Producto de este análisis se tomaron acciones y se desarrollaron estrategias para lograr una reducción efectiva de estos delitos. Nos vemos dentro de ocho días con más información del sector defensa. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro portal web www.mindefensa.gov.com